Nuestra postura en el programa del Partido Popular se dice muy claro que nosotros somos partidarios de la unión con don Benito Villanueva. Lo que no estamos de acuerdo es cómo se han hecho las cosas. No estamos de acuerdo en que no se haya informado de todo, de punto por punto, a los ciudadanos. Creemos que los ciudadanos no tienen suficiente información y que en los próximos cuatro años nos vamos a dedicar en exclusiva a don Benito porque está muy necesitado de atención directa. Por lo tanto, durante los próximos cuatro años no nos vamos a dedicar a la unión con Villanueva. Indudablemente trabajaremos con Villanueva, con su ayuntamiento, porque hay muchas cosas en común. Tenemos una mancomunidad en común con la cual trabajaremos, lo cual no significa que dentro de cuatro años no se pueda llevar a cabo la unión. Lo que haremos es enfriar la actual. Es una reacción, la que hay ahora mismo, es una reacción como una central nuclear. Hay que enfriar la base si queremos que funcione. Si no, puede resultar una reacción explosiva. Y no queremos eso. Para don Benito lo que queremos es diálogo. Y eso es lo que pedimos a las dos fuerzas políticas. Diálogo.